Me acompaña por eso el director de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Antonio Bartolomé, para cualquier duda o consulta que luego quieran realizar. Les hemos convocado, por tanto, hoy para darles a conocer algunas de estas medidas que vamos a poner en marcha desde esta Dirección General, con el fin de reducir tanto los accidentes de trabajo como la gravedad de estos. En estos últimos días estamos analizando la evolución de la sinestralidad laboral durante el primer semestre del año y, aunque no podemos, desde luego, estar satisfechos con los resultados, sí que hemos podido constatar un claro cambio de tendencia que nos está permitiendo volver a los niveles de sinestralidad laboral anteriores a 2020. Por desgracia, 2020 fue un año especialmente complicado, especialmente dramático respecto a los accidentes mortales en nuestra comunidad, llegando a tener un balance de 65 accidentes mortales, y esto a pesar del significativo descenso de la actividad, como saben, a causa de la pandemia. Afortunadamente, en lo que llevamos de año, parece que esta tendencia comienza a cambiar para volver a los niveles que venían siendo habituales. Entre enero y mayo se han registrado en Castilla y León 16 accidentes mortales, que es una cifra similar ya a 2018-2019. Como pueden imaginar, aunque esta cifra sea inferior al año 2020, no podemos conformarnos. Es necesario que actuemos en aquellos sectores especialmente que están teniendo una mayor incidencia y que están teniendo mayores accidentes graves. A lo largo de estos últimos meses, como consecuencia de la pandemia, es verdad que todos hemos estado centrados en prevenir contagios y quizá eso nos ha llevado a rebajar un poco las medidas preventivas que son absolutamente necesarias para evitar los accidentes en el ámbito laboral. Y, por tanto, es necesario que volvamos a poner en primera línea la necesidad de prevenir estos riesgos. Recordarles a las empresas, a los trabajadores, que es muy importante prevenir los riesgos laborales, que no es de recibo que trabajando sesguemos nuestras vidas, que tengamos accidentes. Y, por tanto, estamos especialmente determinados en prevenir estos riesgos, además en sectores y actividades que, por su naturaleza, presentan un mayor riesgo. Tenemos que seguir todavía con las medidas preventivas frente al virus, pero tenemos que también seguir aplicando con rotundidad las medidas de prevención de riesgos laborales que nos exige, además, la ley. Nuestro compromiso en la lucha con la siniestradidad laboral tiene que ser total. En primer lugar, por el coste que supone de vidas humanas y, en segundo lugar, también por el coste que supone a nivel económico y social. Por tanto, vamos a reforzar nuestro plan de actuaciones en dos frentes. Por un lado, vamos a intensificar el programa de visitas de asesoramiento a empresas y trabajadores, especialmente en aquellos sectores con mayor mortalidad en los últimos 12 meses, que les avanzo que son el sector de la construcción y el sector del transporte. Está previsto que realicemos 2.200 visitas, lo que supone un incremento de más del 20% respecto a otros años y el programa se va a llevar a cabo directamente desde nuestro Centro Regional de Seguridad y Salud Laboral y con nuestros propios técnicos de prevención de las oficinas territoriales de trabajo, nuestros propios técnicos de prevención de riesgos. Por otra parte, se van a intensificar las campañas de información y sensibilización a través de los medios de comunicación, redes sociales, centros de trabajo y determinadas organizaciones y asociaciones empresariales. Sobre todo, respecto a la Asociación de Autónomos, teniendo en cuenta que este colectivo está resultando especialmente afectado por la siniestralidad laboral, los autónomos. En la actualidad, se está desarrollando una campaña de sensibilización sobre trabajos en altura y se está programando una jornada técnica con las organizaciones de autónomos precisamente por este aumento de la siniestralidad. Junto a estas medidas que se llevan a cabo con medios propios, nosotros colaboramos habitualmente con la Inspección de Trabajo de Castilla y León y, por supuesto, también vamos a revisar el programa de actuaciones e inspecciones previsto para este año con el fin de reforzar y aumentar el control y la vigilancia de las condiciones de trabajo en aquellos sectores que, como he dicho, registran una mayor mortalidad. No me quiero olvidar, para finalizar, de un tema muy importante. Hay que recordar que la seguridad y salud laboral es una parte esencial del diálogo social, donde acabamos de firmar, como saben, el sexto acuerdo de prevención de riesgos laborales con un presupuesto de casi 6 millones de euros, siendo una de las principales medidas del programa de prevención que se desarrolla con los agentes sociales y económicos, una serie de visitas que realizan tanto quien forma parte del diálogo social que sujete comisiones y COE Castilla y León, con una partida de 2,5 millones de euros y que también realizan visitas a las empresas para ver si cumplen las medidas de prevención de riesgos laborales. De ahí que vayamos a plantear la constitución de un grupo de trabajo también específico dentro del diálogo social y dentro de este grupo de prevención de riesgos laborales para reorientar, desde luego, estas actuaciones hacia aquellos sectores que están resultando más vulnerables. Por último, vamos a seguir implicando y mejorando la coordinación de actuaciones con otras entidades e instituciones implicadas también en la gestión y prevención de la salud y seguridad laboral. Lo hacemos habitualmente, pero vamos a seguir fortaleciéndolo con las mutuas, la fiscalía, la inspección, las fundaciones, los centros educativos y la dirección general de tráfico, porque los accidentes sin itinere también se produce mortalidad y también hay que prevenirlos, forman parte de la prevención de riesgos laborales. Gracias. 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 Gracias.